y inicio aquí una herramienta bien chévere en linux esta esta en todas las distros esta de aquí esta este estas terminan es la de mi maquina anfitrión y la que esta aquí es un centos virtualizado en virtualbox centos y aquí solamente es un servidor modo consola no tiene parte gráfica entonces yo quiero enviar este archivo este archivo que es log.txt que lo he generado aquí lo que ha guardado de las comunicaciones que he estado realizando y yo quiero enviarlo a mi maquina real pero yo no quiero instalar samba ni nfs ni nada, quiero que a través de un túnel digamos sea enviado el texto y para eso que voy a hacer voy a emplear acá una herramienta que se llama netcat y el comando es nc espacio-bl le voy a poner a ver cualquiera le voy a poner 5 1,2,3,4,5 espacio hacia la derecha indicando hacia la derecha y el nombre del archivo que voy a recibir log.txt puede ser cualquier nombre pero yo lo voy a poner así que va a hacer esto va a abrir un puerto y se va a quedar escuchando y ahora me voy al otro lado si, en el otro lado pongo nc-n el el número de ip de de mi maquina real si, que es el 192 168 1.5 más le agrego el puerto que he creado aquí si son 5,5 1,2,3,4,5 espacio y otra flechita indicando hacia izquierda esta vez ajá y el nombre del archivo que voy a enviar ese si tiene que ser el mismo archivo log.txt y le enviamos y ya lo recibió ve en el acto y ahora vamos a comprobar ls y ahí está log.txt vamos a borrar acá entonces yo quiero ver que es lo que tiene cat log .txt ajá y eso es lo que está lo que he guardado es un un log de siembra que estaba haciendo unas pruebas que te parece que te parece donde fue enviado el correo al por donde pasa y a donde llega de entregado bueno eso es lo que yo quería mostrar en esta esta filmación muy buena herramienta se los recomiendo a todos y ese sería todo vamos a a guardar gracias hasta luego vamos a ver